¿Por qué quieres matarme? Sácala a bailar, dice, dos, tres Vamos a bailar con Sergio Sabino Esa es Lorenzo y Meco Cuyun Esa es Lorenzo y Meco Cuyun Lo que me prometiste cuando fuiste ahí en mí ¿Por qué quieres matarme, por eso, si yo te quiero? ¿Por qué quieres matarme, de ser tu dueño? ¿Por qué quieres matarme, por eso, si yo te quiero? ¿Por qué quieres matarme, cuando te digo, todo mi amor? ¿Por qué quieres matarme, por eso, si yo te quiero? ¿Por qué quieres matarme, por eso, si yo te quiero? Yo sí que lo sé por ti Todo lo que te dice Y tú no me complices Lo que me prometiste Yo sí que lo sé por eso, si yo te quiero Yo sí que lo sé por eso, si yo te quiero Comprende, corazón Comprende, corazón Que yo en ti, mucho te quiero Comprende, corazón ¿Por qué quieres matarme, por eso, si yo te quiero? ¿Por qué quieres matarme, por eso, si yo te quiero? De ser tu dueño ¡Combia! ¡Y este es el oculto de la oscura! ¡Que te checa! ¡Combia! ¡Luchitos amigos! ¡Combia! ¡Jergio Salinas! ¡Jergio Salinas! ¡Jergio Salinas! ¡Que suene Tommy! ¡Tommy! ¡Combia Marro! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vaya! 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 ¡Y venga! ¡Y venga! ¡Vaya! 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 El Dios amino, el Dios amino Te, 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 tecla ¡Yo! ¡Al estilo chilengo, al estilo chilengo! ¡Ahora el enemigoorthy! ¡Upa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!